Eduardo Corneta Suárez venía del barro, del agite, de caminar codo a codo con los vulnerados desde los márgenes de la sociedad. Hizo con sus canciones un trabajo antropológico, y pese al crecimiento de Gardelitos, nunca olvidó sus orígenes. Pese al contrato con Sony y de empezar a meter 3, 4 o 5 mil personas, no se la creyó. Para dejar su música grabada para la posteridad, tuvo que vender todo lo que tenía y más. Al tiempo que lideraba su banda, también dirigía a su familia. Y es que las cosas un poco se mezclaban, ya que el proyecto era con sus dos hijos, y su mujer Julie, siempre manteniéndolo en eje lo más que podía. Pero esta banda dejó todo por el rock por algo. Corneta tenía muchas cosas para decir. Sabía que esas vivencias se convertirían en canciones infalibles. Que lamentablemente no llegaban al grueso de la población, pese a ser tremendas creaciones. Gardelitos, antes de la partida de Corneta, pese a que las radios no la pasaban, y a pesar de no tocar ni en el Quilmes Rock ni en el Cosquín, era lo mejor que había surgido en los últimos años. Sí, los villeros del rock pasaban por arriba las bandas fundamentales de aquí que ya no sabían qué hacer, aburguesadas y sin creatividad. Pero mientras él vivió, Gardelitos tuvo casi nula difusión en los medios tradicionales. Y desde aquí, humildemente, opinamos que Eduardo Corneta Suárez fue de lo mejor que le pasó a nuestro rock en los últimos 30 años. Ahora sí. Chicos y chicas quieren... No queremos hacer ese tipo de fiesta, queremos hacer una fiesta libre, y por eso, porque creemos que la gente se pueda rescatar sola. Alguna vez el ser humano se tiene que rescatar solo, sin policía, sin leyes, sin nada, sin coru, sin iglesia, sin nada, con su cabeza, con su corazón. Que aprenda a rescatarse solo. Y si no tenés nada, te la tenés que bancar, porque ¿sabés qué pasa? No sos el único que no tiene nada. Hay miles de millones de personas, 8.000 chicos mueren de hambre por día, en el mundo entero, boludo. Y vos me decís que no tenés nada, y acá estás acá, viendo un show de rock and roll, que no le sea como podamos lo estamos haciendo, boludo. ¿Me entendés? Creo que tenemos que ser agradecidos de la oportunidad que da la vida para estar acá juntos como estamos, ¿no es cierto? Vino de Mendoza a Buenos Aires a buscar a su padre, pero también a cumplir su sueño máximo. Rock and roll es todo lo que podía dar. Quisieron enmarcar su proyecto en rockstone, rock de barrio, pero él sabía que esto era otra cosa. Por eso fue más allá. Rock sudaca es esto. Se dijo y les dijo. Quizás a modo de escape para los encasillamientos de una banda que podía ser una chacarera, un blues o un rock and roll. Igual, en sudaca también se expresaba eso que era Nelly su banda. Orgullosos de serlo. Entonces, develemos. ¿Cómo fue el difícil camino de corneta con Gardelitos hasta su muerte? Para poder grabar su primer demo y su primer álbum, debieron resignar una camioneta y también el negocio familiar. Vendieron la roticería que la familia tenía en la paternal. Corneta estaba loco. Ahora su internación en el Borda que sufrió años antes cobraba sentido. Se ve que no había sido solo para zafar de la colimba. Jugó todas sus fichas y las de la familia como si supiese muy claramente cuál era el destino de las cosas. Y así, en 1996, sacaron el primer demo. Rock sudaca. Hicieron mil copias del cassette. Mitad se vendieron a 5 pesos o menos. Y la otra mitad se regaló. Tremendas canciones las de este demo que también formaron parte del primer álbum posta. Sacado dos años después, titulado Gardeliando. Cobarde para amar. Amor de contramano. Volveré en tus ojos. Nadie cree en mi canción. La imperfecta, áspera pero necesaria, Los chicos de la esquina. La sublime constelación de la Virgen. Y claro, esa que le da nombre al álbum y potenciaba todas esas otras tremendas piezas. Aquella con la que fueron Gardeliando de barrio en barrio. O te la había pasado un amigo o la escuchaste en algún boliche de nicho rockero. Pero en la radio seguro que no. Allí Gardelitos no sonaba. Ni hablar de la televisión. Quizás alguna notita de revista. Lo mismo le pasaba a algunas bandas de esos tiempos. El rock estaba cómodo y los medios especializados se daban el lujo de pasarlos por alto. Pero con Gardelitos parecía ser más pronunciada la cuestión. Existe la historia de que se pasó todo un recital entre tema y tema diciendo odio a la rock and pop y que eran los dueños del rock. Igual, la incógnita es por qué nadie ponía el foco en Gardelitos. ¿Qué sucedía para que gran parte del público se haya perdido esta banda siendo contemporáneos de corneta? Algo que hacía sobresalir a Gardelitos por sobre el resto de las bandas era que no se olvidaban de los invisibles. De quienes ni de casualidad podían pagar dos pasajes de colectivo hasta cemento más la entrada. De quienes para los que salir del barrio es como para otros viajar en avión. Por eso tocaban gratis en Parque Centenario. Tocaban en las villas de toda la provincia. Porque si tocaban en Lanús no lo hacían en el microestadio del Granate. Sino en Villa Jardín. O en los monoblocks de la tablada. O en Ciudad Oculta. O en el techo o parque que encontraran. Ahí estaba él. Roqueando. Dando vueltas de madrugada. Llegando a tocar cuando quería. Pero bajando siempre unas palabras concientizadoras para el público que lo seguía. Esos rockeros que se iban sumando. Y ese público de barrio que siempre le hacía el aguante. El mismo que iba a verlos gratis a Parque Centenario. Donde tocaron muchos domingos. Pero ojo que a los artesanos les molestaba la banda y su público. Y esto decía Corneta al respecto. Ellos hacen tuqueras, hojitas de faso y remeras de Bob Marley. Pero si pasa alguien fumando te echan. No lo entiendo. Es algo hipócrita. Es como llevar la cruz y no creer. Los que están presos, los que están enfermos. Los que tienen la malguita suerte de haberse ganado el loto. Y que ahora tienen mucha plata. Porque eso realmente es triste. Tener guita. Es realmente. Es un bajo. Nosotros tenemos la gran fortuna de ser pobres. Y ese público era parte de ellos y lo seguía a todos lados. Esa impronta que imitaron de Los Redondos, pero traspolada 30 años después. Fiestas en casas, tocar en lugares bien outsiders. Pero la sociedad también había cambiado. Y lo que el público de Los Redondos cantaba. Vamos a llenar todos los pueblos de la Argentina. En el público de Gardelitos era. Vamos a llenar todas las villas de la Argentina. Y por otra parte, también su independencia y sus conflictos con Sony. Pudieron ser en gran parte las razones. En 1999 cometieron el gran error de firmar un contrato para sacar fiesta Sudaka parte 1. Error porque esa libertad que tenían y su esencia no iban con el estilo de una multinacional así. Que seguramente iba a ser de esas sugerencias que debes cumplir sí o sí. Pero por un momento se ve que no lo vieron tan mal. O necesitaban la guita y firmaron. Y al otro día ya estaban disconformes. Porque después del 1, viene el 2. Es como que te gusten los videos de rock de velado. ¿Te suscribís? Gardelitos y Sony no pegaban. Sus intereses no cuajaban. Por tal motivo no pudieron volver a sacar un disco hasta 2004. 12 días después, Corneta falleció. Eduardo Corneta Suárez desafió los límites de más. Ya había estado desaparecido, pero esta vez fue en serio. Tras deambular por 3 días, fue hallado muerto con una contusión en la nuca. Producto de un golpe ajeno o de una caída. ¿Quién sabe? Quería dejar de mirarla. Dejar de pensarla. Le dedicaba todo su tiempo. Estaba perdiendo todo por ella. Amaba demasiado a su guitarra. Sus cuerdas lo ataban y no lo dejaban pensar. Maldecía la hora en que quería tocar. Era una locura. Y ya estaba buscando escenario otra vez. Sus dedos se podían ir a un blues, una chacarera, un rock and roll o un punk. Y ahí estaba metido otra vez hasta el ardor. Pero al final, ¿para qué? Simplemente porque la música era su religión. Su corazón le decía que tenía que hacer canciones, sean escuchadas o no. Pasaron los años y no le encontró solución. Su mente se colgaba en el rock. Su única ambición. Tras su muerte, tomó el timón su hijo Eli, quien tuvo que darle su impronta a la banda, pero tampoco podía dejar de lado todas las tremendas creaciones de su padre. Esta etapa merece un capítulo aparte. Pero además de consolidarse como frontman principal y compositor, debía curar la imagen de Gardelitos. Ya que en 2016, una denuncia en la página, ya no nos callamos más, acusaba a Corneta de abusador. Eli Suárez escribió un pedido de disculpas de puño y letra. De él, de la banda y del rock. Pero no se quedó con eso y se comprometió de lleno con la causa feminista. También cambió una parte de Gardeliendo. Corriendo alguna mina, lo reemplazó por ranchando con las pibas. Correcciones, info y opiniones en los comentarios. El video continúa en ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.